Estudio indica que los líderes religiosos pueden ayudar a sus seguidores a abordar la salud mental. Abre la casa de la familia abrahámica. Líderes religiosos firmaron una declaración en defensa de la vida humana. Estas noticias y mucho más en nuestro minuto de libertad religiosa. La revista Journal of Religion and How publicó un estudio en el que sugiere que los líderes religiosos pueden desempeñar un papel importante al momento de abordar las necesidades de salud mental en sus comunidades. Miembros de la comunidad SIF se reunieron para preparar paquetes con artículos de primera necesidad y bombones que se entregaron en centros de mujeres con motivo de San Valentín. Con una ceremonia interreligiosa se inaugurará la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, un espacio que alberga una mezquita, una iglesia y una sinagoga en un mismo lugar, para fomentar la convivencia y el diálogo interreligioso. Líderes católicos, musulmanes, evangélicos, ortodoxos y anglicanos se unieron para firmar una declaración interreligiosa en la que se alzan en defensa de la vida humana. La Semana de la Armonía Interconfesional concluyó en India. Y durante el evento de clausura se invitó a los jóvenes a difundir el mensaje de amor, paz, armonía y defender el bienestar de la sociedad. Para más noticias como estas, no te olvides visitar nuestro Observatorio Internacional de Libertad Religiosa.